Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de la campaña de Cuphead, ahorita nos está acompañando Ángel Y nos vamos a estar pasando lo que es este güey y el genio Ya según Ángel ya creo se pasó el juego, o eso dice Bueno, con medio y segundo mapa, ahorita vamos a intentar matar a estos jefes Ya para continuar, a ver si le logramos avanzar, gente Ya también les había dicho que había comprado mejoras Ahorita ya también Ángel se fue a comprar sus mejoras Me puse algo a hacerlo Y pues aunque aquí no nos va a servir nada porque ya ves que bueno Contra este güey creo Este las No tiene diferente tipo de disparos, es el mismo de todas maneras Bueno, he sido No quiero andarte reviviendo todo el tiempo Gatos, puta, pinches gatos Chicos No, no, qué estás haciendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Rubíeme, arrime Me tenías que dar dashboard y No Digo mañana, si quieres. Cabrón, ¿a poco puedes aventar? Tienes las bombas, te las dieron, creo, en un nivel. Uy, soy un cabrón. ¡Vamos, papá! ¡Vale! 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 Bueno, ya lo vencí gente, como vieron, sin mover las manos lo vencí. Aquí no sé si te dan la evaluación junto. ¡Vale! 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 Esa sí se la cedo, ahí sí hizo paro. Ya veré ahorita contra el otro güey, que tal nos va. ¡Vale! ¡Dos hogares más tarde! Dale, dale, YOLO Me adelanté Ay, me tenías que dar, ¿verdad? Dale, 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 parry Sigue el burro, ¿verdad? Ya nunca he llegado a sacar Ay, ya morí No, no tardan en el tiempo vale más. ahi pendejo es que no me manches lo veo te confundes corre, corre, corre esquiva, esquiva, esquiva pégame, pégame bueno, 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 ya tengo mi gas donde estoy, donde estoy, ya no veo ay, eso me voy a dejar ah, no sé, ¿para qué? se le tienes que dar el parro ah 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 soy un poro ha 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 ¿Quieres saber cuántas veces has fallado? No, no quiero Zafu con Chile de Viejo, vamos por otro Zafu con Chile de Viejo 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 Creo que en multijugador no dan, bueno en cooperativo no dan el bonus, no sé, porque cuando tu sobrevivías no daban y ahorita que sobrevivimos los dos no dieron Zafu con Chile de viejo, creo ya sé cuál es, pero el pájaro loco Zafu con Chile de viejo, es que los caparazones se disparan, no disparas a los peñitos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le disparas a los peñitos? ¿Qué pasa si le disparas a los peñitos? Vamos a sacarme Ah, eso Vale, ma Déjame, le hago pales No tengo que pales Ah, no ma Hazme paris, hazme paris Puta Pare, 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 estoy, estoy No ma, no Ah, me pude Lo siento Lo siento Apenas era casi la mitad This match will get red hot It's on Oh, oh Música Música Perdón por el ruido gente Música 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 ¡Ahhh! Paré, 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 paré... ¡Ahhh! Paré, 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 paré... No, ya no. ¿Viste? Se desvían sus vagas. Se desvían sus vagas. No, ¿es en serio? ¿Neta? No, mames. ¿Me confundo bien, Cabo? Yo, todo ese de color rojo, no mames. Sí, pero me confundo, no mames. Solo recuerdo dónde está tu persona. No, mames. No, mames. ¡Ay, no, mames! ¡Ay, no, mames! ¿Qué pasa? No te vayas a encerrar. Lo que pasa es que no doy el dash. De ahí, ¿por qué pierdo? Para querer esquivarle voy con el dash, con el parry en vez del dash. Ahorita ando cayendo en el otro. Ahorita ando cayendo en el otro. Mamá, ¿por qué? Porque tenías cuatro. Ahorita ando cayendo en el otro. Ahorita ando cayendo en el otro. Ay, ¿por qué no agarró el parry? Ay, ¿por qué? Me estoy ganando. No, me fuiste a entregar. Allí va a entrar la otra fase. Y todo le queda, todo le queda chance al güey. Así podemos, así podemos. ¿Qué pájaros? No, me fuiste a entregar. 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 están dando ahí Chico, no más No, ayuda, ayuda, ayuda Ahí está No más No más No, ya volí, madres Me hubieras dejado pinche parry Lo siento No, ayúdame parry, ayúdame parry No, ayúdame parry crash No fue restriction ¿Cambias las bombas? Con este. Vale madres jaja Moviense pájaro ¡Gracias! 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 ¡Estas encarando tu banana! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Toma! ¡No es buen! ¡Dale, primo! ¡Bájalo, loco! No mueres, no, no, no... ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya te voy a rescatar! Ya está, pero ya metemos conmigo. pero a mi mismo ya no muero al inicio no, güey, era antes porque luego se da una pinta estoy esperando, a mi otro vamos, vamos me morí, me morí no, 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 no ya, cambia, cambia, cambia ya muérete con el chingado puto pato no mames es que no pensé que esa pastilla fuera a explotar pásalo no, cabrón, vaya échale esa necesidad no, 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 no y una batería ya está agotando, güey, no sé cuál sea creo que el, es que como estás de invitado, güey, la notificación sale del mismo color y no sé de cuál es cuál el nivel más cabrón es el del dragón, así que prepárate bueno, vamos a dejarla hasta aquí hoy ya esto, el día de mañana continuaremos pues vamos a ir para acá bueno, ahí nos dan un poder, no sé bueno, entonces, el día de mañana le vamos a continuar aquí, gente eso ya lo veremos ahora sí que el día de mañana les decía algo, no, no, no este, éxito, éxito, chaval bueno, gente, ya saben que si les gustó, le dame un me like compártense con sus amigos y pues ya los, bueno, los estaremos viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Cuphead con otro capítulo más de la campaña de Cuphead